Buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, recorriendo una obra educativa más, el EP27, son dos dependencias administrativas y una aula nueva. Una inversión educativa que a nosotros nos sigue llenando de orgullo, nos están acompañando quienes son las encargadas de ponerle el hombro todos los días, porque nosotros ponemos un granito de arena para que los alumnos, las familias, los directivos, los auxiliares y las docentes estén más cómodos todos los días haciendo obras, pero son ellas las que están todos los días encargadas de acompañar a los chicos, de brindarles la educación y darle todas las herramientas para que en un futuro esto sea mucho mejor. Así que, contentos, recorrimos obras el lunes, estuvimos entregando netbook, así que estamos felices. Agradecer al equipo de conducción, a Evelyn, a Nadia, por acompañarnos en este proceso difícil de lo que es la construcción de un aula y las dependencias administrativas. Después Ana les va a explicar en el marco de qué proyecto está esta planificación de obra, pero, bueno, celebrando que una vez más el municipio, junto a las instituciones y a la jefatura distrital, proyecta y planifica obras para que las escuelas crezcan y para que le podamos dar mejores condiciones de habitabilidad a nuestros alumnos y que podamos expandir la propuesta educativa dentro de los establecimientos. Como bien decía Cristina, en realidad esta obra, yo no puedo dejar de agradecer y siempre lo hago, y no me canso de hacerlo porque si no fuera por el municipio y por el trabajo que hacen y el compromiso que asumen con la educación pública, esto no sería posible. Nosotros teníamos una gran problemática de falta de vacantes en las escuelas primarias, si bien lo recuerdan, y pensamos en el diseño de obras que nos permitieran incrementar secciones y cursos en las escuelas. Hace poquito tiempo atrás inauguramos las aulas de la Escuela San Martín, hoy esta obra es la proyección de la construcción de un aula más que cerraría el plan de mejora de infraestructura para garantizar vacantes para todos los estudiantes de Salto, y en este sentido es que vamos avanzando desde políticas públicas que garanticen el acceso y la continuidad de nuestros estudiantes. Nosotras estamos muy contentas, acá en representación con Nadia, de la Escuela 27, muy contentas de que sigan invirtiendo en educación. Verdaderamente a nuestra escuela nos faltaba esta aula y estas despendencias nuevas porque en los últimos años hemos aumentado mucho la matrícula y bueno, tenemos esta necesidad y bueno, este acompañamiento incondicional de Cristina, que bueno, que siempre está con nosotros, la obra está saliendo todo de 10, la verdad que no nos interrumpe para nada las clases porque está completamente apartado de lo que es el movimiento que tenemos rutinario de la escuela, así que bueno, estamos felices por esta obra que está avanzando de manera enorme porque, bueno, se van a cumplir los plazos que nos prometieron, así que bueno, nosotros estamos más que agradecidos con el acompañamiento tanto de Cristina como de Ana que siempre están al pie del cañón y ante nuestras necesidades siempre responden, así que estamos muy contentas. ¿Es una obra que estará culminada para el ciclo lectivo 2023? Sí, 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 como viene seguramente para fin de año ya la estaremos inaugurando, sí, sí. ¿Qué matrícula tiene la escuela ahora? Y en este momento 415 alumnos, sí, tenemos 8 secciones a la mañana y 8 a la tarde, así que el año que viene vamos a poder tener una sección más para alguno de los turnos, así que bueno, estamos muy contentas. Voy a aclarar que esta escuela era una escuela que tenía dos secciones por curso, es decir, dos primeros, dos segundos, dos terceros. Bueno, en esta proyección esta escuela va a pasar a tener tres secciones de cada año, tres primeros, tres segundos, tres terceros, es decir, eso significa más fuente de trabajo, más vacante, más puestos para cada una de las docentes que quieran incrementar su situación laboral. Es decir, es una mejora en todos los sentidos y considerando cada una de las aristas que atraviesa educación. Comunidad educativa, estudiantes, docentes, infraestructura y vuelvo a decirlo, esto solo es posible si se trabaja en conjunto mirando las necesidades de las instituciones educativas y las necesidades de nuestra comunidad. Así que, felices porque esto esté sucediendo.